¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos aquí con nuestro siguiente video reacción del cartel de los sapos. ¿Cómo se nota que a ustedes lo único que les interesa es mandar y mandar mercado? Estamos aquí hablando de ciertas incidencias del partido, como dicen los veibolistas. Los invito pues a que se suscriban al canal para que comiencen a conocer mucho más, no solamente el cartel, sino pues de las muñecas. Hasta que por fin, mi señora, vea, aquí está todo lo que me pidió para el divorcio. Así que lárguese de esta casa. El rey de muchas películas y muchas series en las que he trabajado. Pero ahorita estamos en este cuento de los narcos, de la mafia, de los traquetos, como se les decía fuertemente. Diga, yo les quiero también decir, esa palabra, por ejemplo, traquetos, si hay una gran discusión, si eso es paisa o si eso es caleño. Si todo el mundo, en cada región, dice que esa palabra es de allá. Yo pienso, como todo, que la palabra traqueto es de cal. ¿Por qué? Porque como esos manes comenzaron a utilizar tanta metadalleta, tra-tra-tra-tra, que traqueaba, parece ser que de esa vaina se derivó la palabra traqueto. Que es rarísima. ¿Por qué alguien? Narco, bueno, narco porque son narcóticos y narcotraficantes. O sea, gente que comercia con esos narcotraficantes. Bueno, mis niños, que la virgen me los acompañe. Pero traquetos, traquetos, eso es una vaina bien particular. Yo pienso que vino de Cali. Los escucho, los leo. A ver ustedes qué opinan o qué hipótesis hay acerca de esa palabra. Esa es como la otra palabra, el perico. ¿Por qué a la cocaína se le termina llamando perico? Parece que en Cali un poco de manes ahí que comenzaban y como eso hace que el sistema nervioso pues comience a funcionar más rápido. Como dicen vulgarmente, se embala la gente y comienzan a hablar y hablar. Y eso no los cae a nadie. Parecen cotorras como los pericos, que eso no los cae a nadie. No, no, un momento. No confundo una pelota vieja como una vieja en pelota. Son cosas muy diferentes. Entonces, la palabra perico vino eso. Esos periquitos que la gente tenía tanto en esas casas, en esas fincas, que no se callaban. Dicen, este man parece un perico cuando se mete eso. Entonces, se le dijo perico a la cocaína. Pero también los escucho. Quiero que ustedes me cuenten cuál sería su hipótesis que a la cocaína se le comenzara a decir perico. Vamos entonces con nuestro capítulo del cartel de los sapos. ¿Listo para inauguración o no? ¿Listo? Yo pienso que esa llave que hicieron ahí Cardona y Cadavid, o sea, Martín y Pipe, fue también muy clave. Esa hermandad que hubo entre ellos, tanto como personajes como en la vida personal, fue clave. Hey, socio, venga, ¿y usted por qué traje maleta allá? ¿Usted cree que vamos de picnic o qué? De picnic, ojalá, mi amor. Realmente, pues yo fui testigo de esa cordialidad que hubo entre ellos. Fueron muy bacanes. No es que se conocieran antes, se conocieron ahí. Y a muchos nos pasó eso, ¿saben? La mayoría, pues sí o no, como actor se conoce, porque alguna vez ha trabajado o se encuentra en los mismos sitios. Pero eso no quiere decir que seamos grandes amigos. Pero ahí, con el cartel de los sapos, todos nos hicimos grandes amigos. ¿Qué? ¡Sientes, hermanita! ¡Serechita! ¡Qué bueno verte por acá! ¡Serechita! ¡Serechita! A partir de ese momento, yo con muchos no me he vuelto a ver. Por ejemplo, con Cardona, con Manolo Cardona, de mucho tiempo. Nos encontramos a veces para un aeropuerto y eso fue ¡Chú, hermano! ¡Qué abrazo! ¡Qué saludo! Y esa serie, a pesar de haber contado una serie tan fuerte, tan triste para el país, como fue la historia de Estadunarcos, a nosotros, personalmente, nos creó como una hermandad, como una especie de vínculo que cada vez que nos encontramos, como que sentimos que participamos de un momento muy especial de la televisión colombiana y más que eso, lo que ocurrió ahí. Lo que vuelvo y les repito, éramos un poco de varones de sexto B haciendo una recocha impresionante. Pero trajiste monedas. Casi billetitos de apeso que me tenía más encartado. Esta pinta más amarrado que un nudo de pirata. Y también, pues, mucho talento. Y eso fue lo que ocurre, ¿no? Con esta serie. Esta escena, por ejemplo, que fue de las primeras fincas donde comenzamos a trabajar, una finca muy cercana como Ja Pereira. Y como ellos están comenzando, pues, lentamente, pues, tienen platica y todo, pero es una finca muy de allá, ¿no? No es esa finca tradicional cafetera, pues, de esa época de casi el siglo pasado, pero sí muy tradicional de ahora. Una casa buena, agradable, pero no ya con grandes cuartos. Casa de ricos, de grandes narcos. Una casa de gente rural con plata. Ahí comenzaba la vaina. Y fue interesante, ¿no? Porque comenzamos a dibujar estas relaciones. Están ahí. Ahí está, por ejemplo, Sandra Reyes, siendo el personaje que es hermana mía de los Cadena. Martincito Biscocho, deja de ser tan inocente, ¿sí? Una vaina ahí bien interesante, ella. Que ya nos conocíamos desde antes. Habíamos sido muy amigos porque habíamos estado en Pedro el Escamoso. Sí, ella había sido, pues, la gran novia, pues, de Pedro durante toda esa historia. Y sí teníamos como una empatía y una amistad. Y yo también, pues, soy muy amigo de Fernando Areval desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando uno como actor, pues, tiene esos amigos, tiene esos llaves, también eso le ayuda mucho a uno a sentirse relajado en escena, a sentir confianza. Porque es lo que necesita el actor. El actor, cuando actúa, necesita confianza. Necesita creer mucho en ese momento en que está ahí. 100 pesos por kilo procesado, ¿sí me entiende? Y tiene que ir todos los días después del colegio. ¿Se puede o no se puede? Pero claro que se puede. Si 100 pesos por kilo es un billetal. Pero no, pinchado. Un overol y botas palombre. Necesita tener una seguridad muy fuerte. Pero es una seguridad de, les digo yo, de 30 segundos, 45 segundos. No es que necesite una seguridad. No, esa seguridad de 45 segundos frente a la cámara. Ahí hay un gran secreto muy interesante. Y un día estos, lo vamos a comentar y les voy a transmitir mis hipótesis acerca de cómo lograr en esos 45 segundos algo bien interesante. Este personaje, Oscar Cadena, tuvo un lío desde el principio para mí. Y es que el director, que era Peto, Carlos Alberto Restrepo, dice, Flaco, yo necesito que ese personaje esté fumando todo el tiempo. O sea, todo el tiempo que está en plano, tiene un cigarrillo o lo está prendiendo o lo está apagando. Y uno dice, ah, no, listo, no hay problema, porque pues yo fumaba en ese momento. Y eso se convierte en una pesadilla que lentamente se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque usted puede fumar un cigarrillo o dos, pero al principio, digamos, como actor, no cae en cuenta, que como una escena se interrumpe varias veces, puede ser una, dos, tres. Imagínese que se interrumpe diez veces y yo estoy prendiendo el cigarrillo. O sea, que tengo que diez veces prender un cigarrillo. Eso es horrible, hermano, o sea, porque el prender un cigarrillo es, uff, esa vaina se le va a uno todo. Usted lo prende y lo vuelve a prender después. Pero prenderlo en menos de, no sé, diez minutos o de pronto menos, porque el corte puede ser más rápido, es horrible, es horrible. Y eso lentamente se fue convirtiendo en una pesadilla. Yo ya no quería fumar más. Es más, se los voy a decir, cuando termina el cartel de los sapos, nunca más en mi vida vuelvo a fumar. Yo sé que usted está moviendo sus fichas para ayudar a que don Julio salga de la cárcel, pero tenga en cuenta que mientras tanto, los viejitos están moviéndolas de ellos para mantenerlo allá. El imaginado. O sea, el cartel lo hice en 2008 y desde 2008 hasta el 2022, ya, te lo juro, nunca más volví a fumar. Quedé hasta aquí, hermano. Eso era una cosa que, o sea, a lo último de la serie decía, yo no quiero fumar más, hijo de pucha. Y yo decía, Peto, por favor, hermano, sí, aguantate, que ya vamos a terminar. Es una cosa detestable. Pero bueno, me sirvió para algo, porque si no, estuviera todavía fumando. Yo fumaba desde los 15 años, porque yo soy de la generación de los 70, ¿no? 78, 79. Y en esa época, pues, no había restricciones para el cigarrillo. Las propagandas de Malboro, el mundo Malboro, el hombre Malboro, eso se transmitía en todo el tiempo por televisión. Salió un vaquero así, fumando, mirando así hacia el horizonte, con el ganado ya recogido, y eso se veía súper chévere, ¿no? Ahorita es terrible. Una publicidad esa no podía existir. Entonces, claro, uno fumaba desde muy joven. Y llegó este momento con el cartel de los sapos, que yo decía, pucha, me voy a volver loco. Entonces, me sirvió. Dejé de fumar. Entonces, usted quiere dejar de fumar, sea protagonista del cartel de los sapos, y en unos dos meses nunca más volverá a coger el vicio. Podría ser el nuevo sistema para dejar de fumar. Pero a mí me pasó eso, hermano. No volví a fumar después del cartel de los sapos. Ese es ese punto que les quería contar. Estaba mirando mal cuando frenteé a esa hora, Emanuel, ¿no? Si no, es que este moriré, es que vamos a frentear los dos, que sí, que pa' las que sea. Y cuando llega ahí, que a la reunión, ¿qué es que qué me está diciendo en el carro? Tenía la huevara de corbatín. Eso fue este comentario de esta parte de este capítulo. Los invito a que sigan conectados con más video reacciones que vamos a tener, con muchas escenas. No, pues escenas, escenas es lo que hay, anécdota es lo que hay. Es que no he empezado, no he empezado. Cuando ustedes sepan todo lo que hicimos en Cartago, lo que hicimos en Pereira, lo que hicimos en Armenia, lo que hicimos cuando hicimos el cabezote, no, ustedes no la van a creer. Entonces, sigan conectados. Y les voy comentando lentamente. Les voy chismoseando, porque a pesar de ser cosas interesantes, también hay chismos. Entonces, ya saben, suscríbanse al canal y estén pendientes de las siguientes video reacciones del Cartel, de las muñecas, del Rey, de todas las series en las que he trabajado. Aquí nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!